Hola, mi nombre es Molly y estoy solicitando el puesto de una profesora de matemáticas en su escuela. Vengo de una familia de maestros. Mi hermana fue una profesora asistente en su universidad y mi madre ha trabajado como un maestro a largo plazo para toda mi vida. Los he visto enseñar a menudo, así que conozco muchas de sus estrategias. Durante más de un año he trabajado como tutor de matemáticas en un negocio llamado Magnesium y enseño a estudiantes de cuatro de viente años en todos los niveles de matemáticas. Tengo una gran comprensión de todas las áreas de matemáticas a través de cálculo multivariable. Soy muy amable y me encanta trabajar con otros. Es mi sueño de ganarse la vida haciendo algo que me encanta. Cantar de que el sueldo esté bien y estoy muy contento con el sueldo que usted está ofreciendo. Aunque sea joven, estoy muy excitada para ayudar a los estudiantes y dedicar mi tiempo a este trabajo. Dudo que tenga dificultades en esta posición y creo que soy muy apta. Espero que contrate a mí y gracias por su tiempo.